Sé todo lo que quieras ser. Lo único que te voy a pedir es que no me dejes a la gente que te ponga en el camino sin atender. Creo que si uno no sabe de dónde viene, difícilmente pueda entender hacia dónde va, ¿no? Soy un bicho humano, soy indefinible, soy infinito como todo bichito humano. La muerte es parte de la vida, la vida es parte de la muerte. Hay que hacer lo posible para vivir una vida y ofrarla. Mi papá me decía que había dos cosas importantes en la vida, el amor y el conocimiento. Yo creo que la felicidad, considero y creo, sé que es así, la felicidad es un trabajo que uno aprende todos los días. Hay que aprender a ser feliz. Córdoba Capital. Cada día mejor. Gestión Martín Yallora. Bienvenidos a Estos Protagonistas. Hoy les voy a presentar a una artista, a una gran actriz cordobesa. Ella es Jorgelina. Es una payasa. Es una persona que hace muchísimos años que viene trabajando en las calles de Carlos Paz a través del espectáculo. Y ahora es una persona que se sube al escenario con una impronta y con una luz muy particular. La presentamos ahora, la conocemos y luego venimos a la entrevista. Jorgelina Castagno es una actriz cordobesa con talento de niña. Encarna a la payasa Lelía hace más de 15 años. Hoy, una figura importante del espectáculo de verano de Villa Carlos Paz. Fue artista callejera la mayor parte de su carrera y conoce de fracasos y apuestas. Mamá soltera y profesora de teatro transita una vida de sonrisas casi permanentes. Es hoy protagonista. Hacemos la tarea, compartimos los juguetes, tendemos bien la cama y elegimos libremente. Yo me porto bien, yo me porto bien, con el wichi wichi todos nos portamos bien. Nos lavamos bien las manos, jugamos en equipo, reciclamos la basura y comemos bien sanito. Yo me porto bien, yo me porto bien, con el wichi wichi todos nos portamos bien. Con el wichi de Aleli la pasamos bien. Wichi wichi con alegría la pasamos súper bien. Ante todo, bienvenida, gracias. Gracias, gracias Vero por invitarme. La verdad que estoy muy contenta. Me encanta hablar a mí, charlar, así que vamos, vamos nomás. Y me encanta también poder hablar a mí de talentos cordobeses. Vos sabés que poder de alguna manera mostrarle a la Argentina los talentos que tenemos en Córdoba. Y cómo un talento, una persona como vos, una gran actriz que hoy por hoy es en Córdoba y a nivel nacional, que es la payasa Lely, se construyó. Cómo esa luz fue creciendo de a poquito. Si yo te pregunto cómo nació la payasa Lely a través de qué niña nació esa payasa, ¿qué me contarías? Guau, me parece que en realidad cuando me doy cuenta la profesión que elegí, esto de ser payasa y de transmitir alegría, felicidad, inocencia, ternura, tiene mucho que ver con una dualidad, ¿no? Con una construcción mía de mi origen que es ser medellisa. Yo soy medellisa, tengo una hermana con la cual compartimos absolutamente todo, ¿no? Desde el vientre de nuestra madre, compartir líquido amniótico, espacio, vientre. Y cuando fui creciendo, estaba como muy alienada a ella. Era como que yo iba perdiendo mucho mi identidad por hacer todo lo que ella hacía, ¿no? Pero era una cuestión de crecimiento, de conexión con ella. Y mi mamá nos manda a hacer teatro a las dos. Mi mamá siempre fue una mamá muy relacionada con el arte y la cultura, de llevarnos de chiquitas a ver títeres, obras de teatro, vacaciones de invierno. Y cuando nos llegó ese taller a hacer teatro, yo nunca más dejé de hacer teatro. Hago teatro desde los nueve años, hoy tengo 37, y toda mi vida la dediqué a eso. Pero creo que también por un proceso de sanación, ¿no? Esto de construir mi identidad, construir mi libertad, construir mis valores, mi forma de pensar, mi forma de ver la vida, cómo criar hoy también a mi hija. Y creo que a Lely crece con esos cimientos, ¿no? El de la generosidad, el de realmente compartirle al resto, al público infantil y familiar, porque cada vez estoy notando que es más familiar, que el adulto va, la pasa bien. Bueno, vos tuviste la experiencia de compartir, ¿no? De no guardarme nada de lo que tengo, sino compartírselo a la gente. Creo que ahí está. ¿Hasta cuándo? Vamos, vamos, ríe, ríe. Tonta, tonta. Ya está, chicas, ¿qué ya está? ¿Qué me hacen? ¿Qué me hacen? ¿Qué? ¡Ay! El punto rojo está encendido. Están filmando. Ay, chicas, cómo no me avisaron antes. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Todos están filmando, chicas. Para la gente que ya me conoce, soy la payasa Aleli. Y para la gente que no me conoce, para la gente que es la primera vez que sus ojos me ven, les quiero decir algo muy importante. Les quiero decir algo muy respetuosamente. Y les quiero decir que mi nombre es la payasa Aleli. Él mismo, para los que me conocen y para los que no me conocen. Me llamo igual, la payasa Aleli. Bueno, qué fascinante lo que acabas de contar, ¿no? Vos sabés que me parece algo maravilloso. Yo no lo sabía, esto que me estás contando. No lo había escuchado. O sea que el teatro de alguna manera construyó tu identidad. Pero sin dejar de ser la niña que vos fuiste, ¿no? Y vos fíjate algo que también es maravilloso esto del secreto, quizás, de la vida, ¿no? No dejar de ser niños. Exactamente. Creo que, bueno, yo también soy docente, soy profesora de teatro y con mis estudiantes hablo mucho de esto. Es decir, qué increíble cómo a partir de los tres o cuatro años ya estamos escolarizados, ¿no? En un sistema que nos hace alejarnos de esa niñez, de esa infancia, que le da mucha importancia a la razón, ¿no? Al pensamiento y deja de lado esa emoción, esa inocencia. Y creo que el teatro es una herramienta muy importante para entrenar las emociones, para entrenar la sensibilidad, para realmente poder ser empático, poder ponernos en el lugar del otro. Y a mí todo el tiempo me surge llevar eso como bandera, ¿no? Entrenar las emociones, la sensibilidad. Y no sé si es mucho esto de volver a la niña interior, sino es volver a la emoción, volver al sentimiento que es lo que tenemos los primeros cinco o seis años de vida, que es cuando vivimos todo el tiempo sin pensar tanto, sino haciendo. Que es lo que digo siempre yo a mamá y a papá. Los niños solamente quieren hacer lo mismo que hacíamos nosotros cuando éramos niños, ni más ni menos, que ser felices y jugársela por lo que quieren. Entonces, como digo siempre, si jugamos de niños, hay que jugársela de grande por ese deseo, por ese sueño y por esa necesidad de compartirle a un otro lo que uno sabe hacer. En mi caso, hacer reír, hacer divertir, cantar, bailar, transmitir un mensaje sano y digno para todos. Volver a la esencia primera, ¿no? Exactamente, al origen. Al origen. ¡Vamos, vamos! ¡Ey, ya está, corta! ¡Ey, basta! ¡Ey, basta ya! ¡Ey, basta! ¡Basta ya, basta! ¡Basta! ¡Feliz! ¡Basta! ¡Canta, canta! ¡Y serás muy feliz! ¡Ay, no! ¡Y hagamos un mundo mejor! ¡Basta, basta, basta! ¿Qué? Estoy cansada. Estoy agotada. Estoy hartada. Pasan, pasan, pasan. De hacer todos los días lo mismo. Ay, ¿qué te pasa? Ay, ¿qué te pasa? Si ya sabes lo que me pasa aquí, Kimberly. ¿Qué? Estoy cansada de estar todos los días a la misma hora. Sí. Vamos, vamos. Ríe, ríe. Canta, canta. Cansada. Me quiero ir al mundo de las personas. No, no se puede. Quiero ir a ayudar a los humanos, Kimberly. En el mundo de las personas. ¿Qué? Están todos los ríos contaminados. Están todos los mares llenos de basura. Ay, no. Mamá y papá ya casi que ni hablan entre ellos. ¡Nunca! La gente cada vez se abraza menos. ¿Entendés? Los niños, los niños tienen televisor, computadora. No. Tablet. No. Teléfono celular. Ay. Y todo el día, ¿sabes qué dicen? ¿Qué dicen? Estoy aburrido, ma. No. Estoy aburrido, ma. El mundo de las personas necesita un poquito de la alegría que tenemos acá en este mundo, Kimberly. Hola, pero esto de hacer reír, esto de ser una gran artista en el diseño, porque la verdad que me consta, yo te fui a ver varias veces y mi nena, feliz con vos, también llevó mucho trabajo. Y esto, déjame decirte que es muy bueno poder hablar de este esfuerzo, de que toda la luz, toda la construcción de una gran actriz como sos, lleva un gran esfuerzo, un esfuerzo de vida y también, ¿cómo lo pudiste a eso maquillar de alguna manera al frente de un escenario siendo artista callejera por 15 años y luego pudiendo estar en un escenario, en un teatro, alquilarlo? Realmente es maravillosa la historia esa. La verdad que a mí me llena de orgullo, después de 16 años de trabajar con este personaje de La Payosa Lealí y realmente sentir que todo lo que hice está dando frutos, todo lo que coseché está recogiendo su siembra. Para mí es mágico y es maravilloso y es también entender que lo que uno se propone lo cumple, con esfuerzo, con convicción, con valor, con profesionalismo, con estudio, con realmente estar meses y meses escribiendo la obra que escribí este año con Germán Ferreira, que es un especialista en maternidad y paternidad consciente y decidí realmente subir un escalón más a nivel profesional y decir, bueno, pensemos qué queremos escribir, qué queremos decir, cuál es el mensaje que queremos dar y es transmitir eso, transmitir a la familia, a la infancia, un espectáculo donde no esté el malo, no esté el villano, no haya que matar a alguien para que el mundo sea mejor, sino esta propuesta de la comunión, del equipo, del conjunto, para que las cosas cambien y mejoren, que es entre todos. Y eso realmente lleva mucho estudio, mucho profesionalismo y poder transmitir esto, ¿no? Que el teatro es una profesión digna, como cualquier otra, es algo que a mí me apasiona mucho. Aleli, Aleli, todo el mundo está feliz, Aleli, Aleli, todo el mundo está feliz, Te invito a una pausa en protagonistas, seguinos en redes, en Instagram, en la rueda protagonista CBA, opiná, participá de este programa que tiene el gran desafío de ser parte de tu vida. May, ropa para peques, diseños exclusivos junto a una calidad en nuestras telas incomparable. Pedinos por Instagram, arroba may.made.web.love o por nuestra tienda online, maymadewithlove.empretienda.com.ar, el modelo que te guste. May, ropa para peques, porque merecen lo mejor, creamos lo mejor. Somos una agencia digital con espíritu emprendedor, administración de redes sociales, publicidad en plataformas digitales, creación de contenido digital, cursos y capacitaciones, diseño web, SEO, teléfono 3541-214434, sitio web, emprenderenredes.net. Doctora Silvia Castells, especialista en medicina estética y tratamientos preventivos por futuras enfermedades. La vida diaria y las exigencias laborales nos demandan vitalidad. Contamos con vacunas de vitaminas, minerales y antioxidantes para nutrir y mejorar tus energías. Consultá tratamientos personalizados. Doctora Silvia Castells, teléfono 351-229-4883. En Telecom, evolucionamos para que puedas potenciar tu mundo, para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tus negocios y de tu empresa. Con nuevas soluciones tecnológicas, impulsando la inclusión y el talento digital. Telecom, nos unen las ganas de avanzar. Ya se viene la segunda parte de Jorgeina Castaño, esta actriz argentina, esta actriz cordobesa, que es la payasa a la liga. Mi nombre es Jorgeina Castaño, soy actriz, soy payasa y soy docente. Hago teatro desde que tengo nueve años. Actuar es mi vida. Crecí haciendo teatro. Y la verdad que estoy muy feliz de mostrar esta transformación. Hace 15 años empecé a construir el personaje de la payasa Alevi. Y este personaje me llenó de alegría y de experiencia y sobre todo de aprendizaje. De aprendizaje interno y de aprendizaje externo. Es por eso que hoy me animo a mostrar esta transformación. Me animo a mostrar que soy una payasa, que me pongo la máscara más pequeña del mundo, la nariz redonda y colorada, para alegrar la vida de las familias. Y sobre todo, para mostrarle a todos los niños y a todas las niñas que los superhéroes existen, que la magia existe, que ellos desde niños, desde pequeños, pueden construir un superhéroe simplemente para querer mejorar el mundo. Porque los superhéroes somos de carne y hueso, que elegimos ponernos un traje de colores para repartir alegría, para regalar sonrisas, para hacer un humor sano, respetuoso y responsable. Hoy todos los niños y todas las niñas merecen saber que tienen todo el poder de hacer que el mundo cambie por lo que ellos sueñan. Entonces, mirá, la payasa Lely, me voy a convertir en esa payasa para que ustedes puedan ver que la magia, que la alegría y que la diversión existe. Pero lo más importante es que cada vez que me despierto y abro los ojos, me hago la misma pregunta. Jorgelina, ¿tu contribución al mundo es positiva? Y la respuesta es sí. Y tuviste ángeles a la hora de alquilar tu primer teatro. Así es. A mí me pasó esto de la historia con mi papá, de la relación con mi papá. El año que mi papá falleció fue el año que yo pude estar en un teatro. Esto de entender que uno por ahí se va físicamente, pero deja un legado, deja huellas, deja el camino libre para que uno realmente pueda transitar, para poder llegar a cumplir. Esa meta es, como digo siempre, en una canción que escribí este año que dice Cuando me pierdo, sigo la huella, busco mi norte en las estrellas. Y es eso, ¿no? Estar siempre atenta a la señal, a ver el camino, a iluminarlo, y a seguir por eso, a seguir luchando por una infancia feliz y por un teatro profesional, sobre todo también dentro del género, ¿no? Estar en Carlos Paz cuando el 80% de las propuestas son para adultos. Yo digo que increíble las ganas de resistir y persistir que tengo para que la sociedad y la gente se den cuenta que la importancia del teatro en la niñez es construir los futuros espectadores del mañana. Sí, no solamente eso, ¿no? Dejame decirte que estás haciendo teatro, estás haciendo hace muchos años teatro en una ciudad como Villa Carlos Paz, que es un poco el centro núcleo turístico de la Argentina, y brillando al lado de grandes artistas a nivel nacional, porque, bueno, repito, ella es cordobesa, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo te sentís en ese ámbito que está en amplio, no? Y es un ámbito que siempre digo, primero y principal, no es fácil, primero hay que buscar, y creo que cuando uno tiene claro el objetivo, como te dije recién, Vero, el camino se abre solo. Y también es entrar al juego, como digo yo, hay que entrar al juego de las celebridades, entrar al juego de los artistas, de los actores, entender cómo se maneja, y no perder la humildad, no perder la generosidad, no perder el sacarte fotos con la gente, el contestar un mensaje, el compartir. Por supuesto, uno está muy cansado, tenés funciones de lunes a lunes, con mucho esfuerzo, vos lo viste en escena, coreografías, canciones, todo el tiempo una energía que tiene que superar a la cantidad de espectadores para poder movilizarlos. Pero creo que lo más importante, como te dije recién, Vero, es tener ese objetivo claro, ¿no? De decir, bueno, yo quiero esto, voy por esto, y el resto se va a ir moviendo solo para acompañarte cuando el propósito es claro. Yo digo siempre eso, el ver la risa del adulto, y yo les digo, ver la risa de los adultos a mí me emociona, porque yo no dije mala palabra, no dije ningún chiste con doble sentido, no me burlé de nadie, y sin embargo el adulto la pasó bárbaro, se divirtió y descubrió que el humor sano existe, que el niño interno de cada uno también se tiene que empezar a despertar emocionalmente, sobre todo por el futuro que queremos para nuestros hijos, que el futuro de los niños sea feliz, Ronnie, por eso persisto y resisto en Villa Carlos Paz hace 15 años. El 80% de las propuestas en Villa Carlos Paz son para adultos, los infantiles estamos ahí, chiquititos, necesitamos más visibilidad de la prensa, necesitamos más visibilidad de los colegas, porque los niños son los futuros espectadores. Si no hay teatro infantil, después habrá espectadores para adultos, y poder construir esos cimientos, poder construir en infancias culturales, construir en infancias artísticas, emocionales, para que el adulto de grande no quiera una entrada gratis para ir al teatro, que el adulto de grande quiera pagar lo que vale una entrada, porque valora el teatro, porque valora a los actores, ¿por qué? Porque de chico fue al teatro, porque había payasos, payasas, cantantes, bailarines, que hacían que ese niño de pequeño pueda respetar el arte del teatro. Si no lo hacemos con los niños de hoy, ¿qué va a pasar con los espectadores del futuro? Por eso estoy feliz y agradecida de este lugar, porque los espectáculos infantiles necesitamos tener el reconocimiento, porque producimos, escribimos, dirigimos, invertimos, al igual que las grandes producciones. Queremos que nos vean un poquito más, y que se den cuenta que los niños de hoy son los futuros espectadores de todos. ¿Vos sabés que yo tengo una hija de 20, y tengo una de 8, ¿no? Y soy de Carlos Paz. Yo me acuerdo cuando venía acá al centro de Carlos Paz, te veía, con la de 20, en las calles. Era algo tan fresco, era algo tan lindo, y me quedaba y te miraba, y ahora te veo en el escenario, ¿no? Después de tantos años que fuiste esta artista callejera, ¿no? Repito, con un nivel excelente. ¿Extrañas también las calles? Extraño mucho la calle cuando me empiezo a perder, ¿no? Porque yo siempre digo, en la calle está la verdad. En la calle la gente te dice lo que necesita, lo que quiere. Vos estás en la calle, si la gente se frenó a ver tu show, vos decís, bueno, esto está bien. Si la gente siguió de largo, vos ahí ves la verdad. Decir, bueno, no, hay que ir por otro lado, hay que buscar por otro lado. Pero algo que a mí me pone muy feliz es estar en un teatro con otra producción, con otro nivel profesional, técnico, pantalla de LED, canciones, coreografía, cinco actores en escena. El haber crecido y ver que la payasa Lely no perdió la esencia, no perdió la energía que manejaba en la calle para traspasar al espectador, para traspasar al niño. A mí me llena de felicidad porque, digo, es un personaje tan maleable, tan camaleónico, que se puede adaptar a espacios cerrados, a espacios abiertos. Y digo, qué increíble cómo por ahí, ¿no? Un solo cuerpo es capaz de traspasar esas barreras y no quedarme con el límite de las paredes de un teatro, sino saber que puedo hacerlo. Y como digo siempre, siempre puedo volver a la calle, siempre puedo volver al origen, pero también es re importante seguir creciendo, avanzando y ver hasta dónde una realmente puede llegar. Pero ella me dice payasa cordobesa y yo quiero realmente saber si es cordobesa, cordobesa de buena cepa, digamos. Te voy a hacer un desafío. ¿Desafío? Mirá, se estaba poniendo justo el saco. Es un cuarteto, o sea, si vos sos cordobesa, el cuarteto lo tenés bien ahí. Acá, en la sangre. Yo te voy a nombrar artistas cordobeses, cuarteteros y vos me vas a tener que tirar toda una canción de ellos. Más vale, papá. Vamos a empezar con el más fácil, la mona. La mona. Beso a beso, me enamoré de ti. Bien, la barra. La barra. Romperé tu carta, romperé, romperé tu aliento. Bien, San Carlos. San Carlos. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí. No, no le hables a él, piensa en mí. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién se lo pone? ¿Quién se lo pone? Más cordobesa que yo. Muy bien, aprobadísimo. Gracias, genial. Vamos, todavía. Jorge, vos sabés que estamos acá en la tardecita de Villa Carlos Paz, rodeada de sierras. De alguna manera, la que te vio nacer, ¿no? Exactamente. Como artista. ¿Qué les podemos decir a los argentinos que nos están mirando? Sabemos que Metro llega a toda la Argentina y parte del Uruguay. ¿Qué podemos decirle de la payasa Lely? Bueno, qué lindo pregunta cuando hay que hablar de una misma, ¿no? Yo creo que estamos en un proceso social. Como digo siempre, uno siempre puede verle lo positivo absolutamente a todo, ¿no? Todas las circunstancias que nos atraviesan. Y creo que lo más importante es jugársela por lo que uno quiere. Buscar ayuda, acompañamiento, gente que tenga una energía, como decís vos, luminosa, que te acompañe. Te enseño eso a Lely, ¿no? A Lely me enseña todo el tiempo. A Lely me enseña a darme cuenta de que la puedo trasladar a mi vida personal, a mi vida profesional como docente, como mamá. Esto de ser fresca todo el tiempo, a toda hora, de ser divertida. De ser niña. También y de jugar y de transmitir todo eso. Y para mí el mensaje es ese. A mí me encanta llevar a mi hija a trabajar conmigo porque quiero que ella desde chica empiece a ver que lo que uno se propone lo va a cumplir y lo puede cumplir. Si el objetivo es claro, como digo siempre. Creo que el mensaje es ese. Hay que jugársela por esa cuenta pendiente que tenemos e ir. E ir que se va a cumplir. Tarde o temprano se va a cumplir. Los sueños se hacen realidad. Sí, por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Vera. Gracias por todo. Por favor. Esto fue Protagonistas. Muchísimas gracias por estar hasta el próximo sábado aquí en METRO. Gracias. Fuerte el aplauso. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Seguime por redes sociales arroba payasalely y que el mundo de las personas siempre sea feliz. Chau, chau. Hasta la próxima. Chau. Córdoba Capital. Cada día mejor. Gestión Martín Yallora. Chau.